Es triste en ocasiones los momentos por los que tenemos que pasar en la vida porque aproximadamente hace como unos 20 minutos salimos de aquí de un antro, de aquí muy conocido, aquí en la ciudad de Mexicali, entonces nos dimos cuenta de que nuestro compañero había olvidado las llaves de su auto en el asiento, entonces no sabemos qué hacer, esta será la solución a todos nuestros problemas, pero estamos pensando en otra posibilidad y mi amigo pues no quiere, pero pues es la única solución, sale más barato y pues pensando en la economía de cada uno, pues hemos decidido quebrar el vidrio más barato que posee este automóvil, de la pirámide. ¿Soyota a ver? Sí, sorotas. Adelante. A ver 5, 4, 3, 2, 1, cero, de veras, no en serio. ¡No te estoy grabando niña! ¡¡No te estoy grabando! No. ¿En serio? Sí, ya. Sí, sí, adelante. Ah! ¿Con que brutalidad? Ay, mi carrito. Y no le hizo nada. No, no. Va a ser más difícil de lo que pensaba. El señor que nos quiere cobrar 20 pesos, capaz que nos quiere cobrar más por la piedra que nos... Son las armas de él. ¡Eh! ¡No se abrió! Es que ya le di control. Se va a romper la mano. O mejor lo había... A ver, yo le sigo, yo le sigo dando. No, y si nos rebotan un pedacito. ¿Y si nos rebotan? ¿Y si nos rebotan un pedacito? Sí, para que no sentirme tan culpable yo. Ay, qué rey de cantar. Es fuerte. Ay, mi Dios, eso es brutalidad femenina. ¡Nadle, nadie! ¡Nadle! ¡Nadle, no! Porque si lo quieres, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Nadle, no, no, no! ¡Nadle, no! ¡Nadle, no! ¡Nadle, no! ¡Nadle, no! ¡Nadle, no! Mi turno. ¡Nadle, no! ¿Tú estás en el mundo ya? Sí. ¿Y si cae en el grande? ¿Y si no es latino? Con el pie, a ver con el pie, ¿sabes? Con el pie Dale No, mejor hay que ver, fue un cerrajero Si, no, no Ya me dio lástima, como que no quiere que lo rompa Si que pero ya no fue el pie Pero de todas maneras le puedo decir Ah, lo quisieron abrir Porque vieron la llave Ey, ¿es acá? En el video 113, ¿quién? Qué maldito Ay, chica, este carro maldito, déjalo aquí Ay, gracias A ver, cuida Dale con las dos Esta se quiebra la piedra Te digo que se me pongo alentado Mira Es que antes de mi fue el papa El papa móvil El papa móvil El papa móvil No manches, fíjate la p*** Así, golpeala No, suéltala Suéltala Suéltala, despierta No, porque se va a caer y va a raspar aquí Pon la mano otra ahí, para que no caigan Ok Ok, si ya me cayó en el pie Para hacerle Racasar 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 Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Guau! ¡Gracias! Gracias.